¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez, chicos, estoy... o quiero hacer, mejor dicho, una muestra o un análisis de las nuevas criaturas de Ark Aberración Que han sacado a través de las fotos que salen como media entrecortada, que van subiendo a las redes sociales, principalmente a Twitter Las personas, los desarrolladores de Ark, de Wildcard Studios, principalmente Jen y Yat Y bueno, lo comparte todo el mundo en verdad Son estos llamados mystery... ¿Cómo se llama? ¿Mysteries? ¿Algo así? Bueno, no sé qué Pero en el fondo es como, digamos, como para dar un teaser, una prueba, digamos Y mostrar qué nuevas criaturas vamos a ver en el juego Entonces ya han sacado varias para Ark Aberración Fuera, fuera de lo que ya se ha mostrado Son criaturas, las que yo les voy a mostrar ahora, son criaturas que no han salido ni en el trailer Ni... bueno, hay dos que sí se vieron Pero el resto no se han visto en ningún lado, ¿vale? O sea, en las redes sociales, por supuesto Pero, digamos, a través de este sistema de las fotos cortadas Entonces lo que yo hice, para no alegrarme tanto Fue que, digamos, photoshopeé todas las fotos Y dejé como lo más formado posible a la criatura Según, digamos, la lógica, ¿no? O sea, no sé, pues no le iba a poner la pata en la espalda No sé, una huella obvia, ¿no? Pero bueno, en fin Traté de hacerlo lo más lógico posible Y vamos a empezar, para no alargarme Vamos a empezar aquí, estamos viendo Si no me equivoco, este es el Reaper Queen ¿Vale? Esta creo que es la Reaper Queen ¿Verdad? Aquí tenemos la foto como yo lo dejé Esta fue, yo creo, la que me quedó como más Extraña, por así decirlo Porque, digamos, que tenía muchas manchas de sangre Si lo ven ahí en la foto original Tiene muchísimas manchas de sangre y cosas raras Que, digamos, dificultan un poco el sentido de la orientación Digamos, en términos de poder juntar la imagen Pero, más o menos, así es como se ve la Reaper Queen Me base principalmente por la cabeza Que, digamos, es básicamente igual Les voy a poner también una foto ahí de la Reaper Queen original Así que, para que vayan comparando ustedes No voy a alargarme mucho en las dos criaturas Que ya hemos visto Que son tanto la Reaper Queen Como este, que es el Rock Drake ¿Rock Drake? Creo que era, ¿no? Bueno, el dragón este, digamos, es que planea Que es más o menos así Si es que juntamos todas las piezas Queda más o menos así Y es lo que ya hemos visto Tanto en el trailer Como, digamos, en la muestra De lo que hicieron en la TwitchCon 2017 Varios streamers Vamos a empezar ahora con las criaturas Que no se han visto en el juego ¿Vale? Que no se han visto en gameplay Ni en ningún otro lado Y tenemos, primero que todo A esta criatura que se ve como Súper, súper tierna Porque, en verdad, como que Yo creo que los de aberración Dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos metiendo muchos monstruos Así y todo Se nos está yendo muy a lo dark Digamos Metamos también Algunas criaturas Que tengan un poquito, no sé Pues de ternura, weón No sé Y bueno, tenemos esta especie De bambi Con cuerno Que si lo juntamos Se ve así La verdad es que se ve bastante bien Yo le hice este corte O sea, le cerré este corte Digamos Espera, te voy a agrandar la imagen No Le voy a poner pantalla completa Ahí sí Le saqué esto Digamos, del corte Que tenía aquí en el pecho Se lo parché con Photoshop Y se ve bastante bien, weón O sea, es un bambi cualquiera Con una mancha azul en la cabeza Y cuernos Es como una mutación rara, ¿no? Es una criatura bastante atirnadora Yo creo Imagino que debe ser chico Por lo cual No creo que sea una criatura Que podamos montar Probablemente sí tamear Pero No sé si tenga, digamos Alguna función La verdad es que no le veo A ver Es que digamos que sería Como un mini megaloceros ¿O no? Y el megaloceros Que ya está en Ark Que es esta cabra, ¿no? Como ciervo Digamos que lo único que hace De partidas Desplazarse súper rápido Eso sí Y farmear touch O paja Entonces La verdad es que No tiene como mucho No lo sé Yo creo que como Para tener de acompañante Para ver una cara tierna De vez en cuando Y no tanto monstruo Yo creo que lo metieron Para eso más que nada Sigamos con la próxima criatura Y es Esta que vemos acá Que está genial Porque además de De que pusieron Partes de la criatura Espérate Esta es la foto original Creo Y esta es la que hice yo Porque separé Digamos Las piezas De Que se muestran típicas En el dossier Con las figuras, ¿no? Que vemos tanto a la izquierda Como a la derecha Esta es la figura original Yo la separé ahí Y junté un poco más El cuerpo de esta criatura Que sabéis que Realmente Me hace Yo lo veo muy Pero es que muy parecido A una bestia Que sale en la película Avatar Les voy a poner una foto No recuerdo el nombre En este momento Pero les voy a poner Una foto de esta criatura Que es digamos Que cuando el personaje principal No sé si se acuerdan La escena Se adentra Con la Con la científica Esta En los bosques Tocó unas plantas Aparece como una especie De un rinoceronte Cabeza de Tiburón martillo Gigantesco Y de atrás de él Aparece como una bestia Que es digamos Como el león De la selva de Pandora De la película Avatar Estoy hablando Por supuesto Y es Pero muy Muy parecido A esta criatura Que digamos Como básicamente Una mezcla entre un felino Por los dientes Digo yo Pero así que Digamos que No sé Es como una pantera Así con esteroides O no Así como Físico-culturista Yo creo que va a estar genial Esta criatura Si me imagino Que se debe Poder montar Aunque en las fotos En las partes De los dossiers No nos indica eso Pero Pero por lo que Podemos ver en las imágenes Tiene dos funciones O sea Dos características Digamos Muy muy Importantes Y la primera Que vemos aquí en la izquierda Es que va a poder caminar Ojo Por la tirolesa Por la cuerda Que vamos a tirar Se va a poder desplazar Esta criatura O sea Aquí vemos Al superviviente Digamos Yendo por la cuerda Y vemos que la criatura También viene Caminando por la cuerda Como persiguiéndolo Entonces va a ser Un peligro Ahí Esta criatura La vamos a tener Muy al acecho Sobre todo Si tenemos tirolesa Entrando a nuestra base En la arca aberración Y digamos No nos preocupamos De un buen sistema De defensa Esta criatura Va a poder burlar Todas las defensas Y entrar Directamente Por la cuerda Así que Está muy peligroso Eso Y lo otro Es que vemos Que está caminando Es lo que A mi me parece En verdad Porque aquí Alcanzaba a ver Un trozo De Voy a intentar Acercarme Ahí A ver No vamos Si Ahí Vemos que se ve Como digamos La espalda De un superviviente No me imagino Yo que eso Y vemos Y vemos que aquí Tiene por ejemplo La cabeza El hombro Que se yo Y la criatura Está acechándolo En la pared Así que Yo Imagino que este Va a ser como El tilacoleo De arca aberración Una cosa así Me imagino yo No lo sé La verdad Pero Se ve bastante Genial Tiene una cara de malo Hijo puta Que no se la puede Ven Esta era la foto Original Seguimos con La siguiente criatura Que es Esta Esta criatura La verdad Es que me costó Bastante juntar Las piezas Sobre todo En las partes De las alas Porque Es putamente Extraña Como que Juntaba las partes Y no me calzaba Nada Decía A ver Aquí Esta parte Va más para atrás Esta desde otro Ángulo Pero no Porque esta Digamos que son Imágenes Una sola imagen Que la cortan Y la separan En trozos Como si fuera Papel roto Pero Esta bastante Complicado Yo la junté Así Este es el resultado Al que llegué Yo en photoshop Y se ve bastante Genial De partida Tenemos que Obviamente Lo más distinguible Son las alas O sea Se supone que en Arca de aberración No hay voladores Entonces imagino yo Que este va a ser Otro bicho Que planee Es muy extraño Si vemos aquí Viene así como De la espalda Esto sería como El brazo Pero acá tiene Como otros brazos Chicos O sea Digamos Las partes De las alas Digamos En las aves Reemplazan a los brazos ¿No? Es una cosa De anatomía Digamos Pero acá Tiene como unos brazos Chiquititos O las patas No sé Qué mierda Es la verdad Es como muy Este bicho Yo creo que De todas las mutaciones Que han metido En arca de aberración Este es una De las más extrañas Porque aparte Obviamente De las alas Que llaman mucho La atención En el dossier Vemos que tiene Una cabeza Que es como Una especie De Weón No sé Como pulpo Como Como una planta Carnívora Como el Demogorgon De Stranger Things Qué mierda Es esto Weón Pero bueno Va a ser una bestia Bastante Bastante Me imagino yo Que va a ser Bastante peligrosa Porque O sea Si esa mierda Te agarra Yo creo que va a tener Alguna capacidad De agarre Con esta Estos tentáculos No sé Yo imagino Que son tentáculos Porque le veo Así como Estas ventosas No creo Que sean Digamos Como colmillos O algo así Como si fuera Una araña Perdón Me imagino más Que son como tentáculos Entonces Si tiene tentáculos O bueno Si fueran colmillos Da lo mismo Porque De las dos formas Digamos que podría tener La capacidad De agarrarte Y no soltarte Igual que No sé El El Caprosuchus Por ejemplo Que te puede agarrar Y la verdad Es que es un puto Pesado Pero además Tiene alas Entonces Como un Caprosuchus Volador Por lo cual Va a ser una criatura Bastante Molestosa Imagino yo No sé si se podrá Tamear No tenemos Información De ninguna De estas criaturas Pero si es así Probablemente Tenga una función Muy similar Al Rock Drake Es decir Que vamos a poder Planear ¿Vale? Porque tiene alas Entonces Si nos dijeron Que no van a haber Voladores Y vemos que suben Una criatura Con alas Es obvio O es Digamos para asumir Que al menos Va a tener la capacidad De planear ¿No? Entonces vemos ahí Que tiene Incluso tiene alas Digamos Tienen como Cuatro alas Porque esta parte A ver Veamos la original Ven que Es una confusión Aquí de mierda De la mollones Para volverse Loco Esto Y se ven Alas por acá Alas por acá Esta ala grande Aquí Alas del brazo Es como What the fuck ¿Qué les pasó aquí? Entonces bueno Yo lo junté así Me quedó Más o menos Digamos como Que tiene lógica ¿No? Un poquito Al menos Esta figura Entonces vemos Que tiene Harta alas Por lo cual Yo asumo Que podría Planear Bastante Incluso Me imagino yo Que más Que el 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 Rock Drake Me imagino yo Por la cantidad De alas que tiene Tiene como Digamos Una No sé Se ve como Bastante aerodinámico Digamos Pasemos a la siguiente Criatura Que es Esta que tenemos Acá Que es Yo creo que Aparte de Bambi Y aparte del Perrito Bulldog Es Otra De las Criaturas Tiernas Que metieron En arca Aberración Y es una especie De mono Volador Esa es la impresión Que me da A mi al menos Yo junté Las piezas Y me dio Este resultado Que se ve Como bastante Tierno La cara Que tiene Es como Ay Dame cariño Por favor No lo sé Es como Super tierno El monito Me imagino Ahora No sé Que tamaño Tendrá Igual se me hace Que va a ser Chico Entonces Probablemente Sea una criatura Que podamos Llevar al hombro Si es chico Lo más probable Es que sea Una criatura De compañía Ahora Si es más grande Es que no me lo imagino Grande En verdad Porque digamos Que tiene Como todas las características De tener un cuerpo De tener un cuerpo Chico O sea La cabeza Más grande Si vemos Las patas Que son incluso Como manos O sea Es como una mezcla Muy Digamos Que se puede deducir Que es como Un mono volador Chico Imagino yo O no No sé Qué pensarán Usted Ahí vayan Dejándome En los comentarios Que sale Era un estúpido No sé Pero bueno Les quiero mostrar Chicos Una foto Que vi en las redes sociales Que compartieron También a estas personas De Ark Pero que no es oficial ¿Vale? No es oficial Y es de Es un fanart Que hizo alguien Digamos Que hizo esta criatura En 3D Y el resultado Fue este Que está Putamente Genial O sea Mira Yo en verdad Creo que no va a tener Las patas Tan gruesas Y tan largas Largas probablemente Sí Pero al menos No tan gruesas Pero ya vemos Que esto es Lo más parecido A lo que Podamos ver En Ark Aberración Cuando salga Entonces Ven que tiene Bueno Aquí Quizás la cara de mono Se le fue un poquito ¿No? Aquí tiene como más cara Me imagino yo ¿No? O no sé Bueno A lo mejor Tengo mucha imaginación Pero bueno Yo le veo más cara De mono aquí Que en esta imagen Pero bueno Vemos también Que le hicieron Otra ala Por acá atrás Que no recuerdo Ah sí Tiene como mal Alas acá atrás Entonces yo me imagino Que va a ser una criatura Que podamos llevar al hombro No sé En verdad Que función Que función Podrá tener Me imagino Que va a ser Más parecido Quizás A la nutria Que nos pueda Digamos Ofrecer algún tipo De Aislación Aislamiento Digamos Del tema De la temperatura Pero más que eso No lo veo Ni como una criatura De ataque Ni como De farmeo A menos que sea gigante En una de esas Te imaginas Es del puerto De una mantícora Esta Y estoy grabando Pura mierda No lo sé Puede ser ¿Por qué no? Pero bueno Esta es otra De las nuevas criaturas Que vamos a ver En Arca de aberración Y llegando a la última De las nuevas criaturas Hasta el momento Que han sacado Esto lo estoy grabando Hoy día es 9 de noviembre Creo Hoy día es 9 de noviembre Y hasta el momento Esta es Digamos Otra de las nuevas criaturas Que han sacado Que ya Simplemente mirándolas Se asume que es Que digamos O sea No hay por donde perderse Tiene toda la pinta De Un Digamos Un topo Una rata O una mezcla De ambos Y es como Que hay Como una rata No Que mierda Si es un topo Creo Es un topo Que no tiene pelaje Que es un topo ciego Que existe realmente Que en verdad Aquí en el hocico Tiene como una estrella No sé si lo han visto Una huella muy extraña Aquí vemos Que si tiene unos dientes Así como Casi castor Pero Yo asumo Que este va Va a salir Nos va a salir De la tierra Así de repente Como si fuera un pullovia O sea Tiene toda la pinta ¿No? Este va a ser Como un Topo Pelado No lo sé Es lo que Lo que Me hace sentido ¿No? Aparte que el nombre A ver si no sale el nombre Aquí Y el nombre Ahí está Se llama Rata Mole Rat Naked O sea Desnuda Claro Ven Es básicamente Lo mismo Que le estoy comentando Que es una rata Topo Sin pelaje ¿No? Digamos que son como Esto Como los gatos Estos egipcios ¿No? Que no tienen pelaje Que eso es como Bastante extraño Es así Porque Digamos que Como vive Bajo la tierra Probablemente La evolución Lo formó De esa manera No estoy hablando Del gato Por supuesto Estoy hablando Del topo Pero bueno Eso chicos Es La última Criatura Que tenemos O que al menos Yo les puedo mostrar De las nuevas Que han sacado En los mystery Mysteries ¿Cómo se llame? De arc Aberración Para que sepan Usted Ahí también Que criaturas Van a ir viendo Con este nuevo DLC Yo la verdad Es que tengo Muchísimas ganas De que salga Ya weón Espero que salga No sé La próxima semana Máximo Porque dijeron Un par de semanas Se supone que iba a salir A final de octubre Dijeron un par de semanas Eso quiere decir Que debería salir A mediados de no... A verdad A mediados de noviembre Eso obviamente Tomando literalmente El par de semanas ¿No? Pero como ya Conocemos a los de arc Probablemente Se retrasen Y bueno Ya el cuento Que todos conocemos ¿No? Pero nada Yo espero que salga Luego Para poder hacer serie Y ver a todas Estas criaturas Así que sí Se viene serie Por si no Por si no lo había confirmado Antes Se viene serie Así que Estén atentos ahí Voy a estar comentando Todo también En mis redes sociales En Twitter Para que me sigan En Instagram Estoy haciendo Digamos Bastantes Cositas En mis redes sociales Para digamos Para tener un poquito Más de interactividad Con ustedes también Estoy regalando juegos Chicos Ojo con eso Voy a ir regalando juegos Ahora tampoco No piensen que Voy a regalar No sé El World War 2 O el no sé qué O los juegos últimos Son básicamente keys Que a mí me llegan Y yo Digamos que No son juegos Que quiera subir Entonces yo prefiero Que alguien Que sí le guste La tenga Ojo Alguien que sí Le guste Esa es una de las condiciones ¿Vale? Para poder Tener estos juegos Que yo voy regalando Es muy fácil Tienen que seguirme En mi Instagram Que es Sonex y T Así tal cual Igual que mi Twitter Y yo voy a ir subiendo Fotos de los juegos Que voy regalando Entonces de repente No sé Voy a subir una foto Y voy a decir Oye estoy regalando Este juego Y la persona que lo quiera Me va a tener que mandar Un pantallazo De alguno de mis videos Que le haya dado like Y obviamente Si tiene la campanita Activado Mucho mejor Tiene más posibilidades Y yo le voy a Digamos Por ese mismo medio Le voy a responder Un mensaje Y le voy a mandarle aquí Para que active El juego Y así es fácil Así sin más Así que nada Para que estén atentos Ahí tanto a mi Twitter Como a Instagram Porque en Twitter También tengo ganas De hacer cositas Así que para que me sigan Vale Y nada chicos Ya no Espero Espero que les haya gustado Este videito Informativo O analizando Estas criaturas Que se vienen A este nuevo DLC De Ark Que es Aberración Y nada Si es primera vez Que ven Uno de mis videos Suscríbanse a mi canal Ya saben que es Totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En una siguiente oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!